Para nadie es un secreto que los artistas de música vallenata Hélder Dayan y Diego Daza, tiempo atrás, venían en discordias, al parecer por quien tocaba primero en los conciertos, quienes mostraban sus disgustos por las diferentes redes sociales. Pero parece que esas discordias quedaron a segundo plano, porque recientemente los artistas confirmaron que trabajarán por primera vez en un sencillo, que será lanzado el 2 de septiembre del presente año. Todo será grabado en la ciudad de Valledupar, recordando que Hélder reside en Barranquilla. ¿Diego y Hélder sabrán cuál de sus acordeoneros grabará su nuevo sencillo? Se rumora que los artistas están en proceso de elección, debido a que deben pensar en regalías, inversiones y costos. La duda de muchos de sus fanáticos es si el sencillo será lanzado junto al álbum de Diego Daza o solo es un sencillo con Hélder Dayan. El primer encuentro de los artistas será a finales del mes de junio en la capital del Cesar para dejar todo claro y dar paso a los estudios de grabación.